Mágenes que ahora vamos a ver resumidas precisamente en lo que ha sido este fantástico meeting de la penúltima carrera del GT Open aquí en el circuito de Cataluña, el circuito de Montero. Dono's Low Call que se fue a una posición muy retrasada y aquí vemos a Albert Costa apretando desde el principio con Sarabia, hacían mención, no era Frank Rueda cuando hacían mención al coche número 17 sino a Sarabia en esa salida en la primera parte de la carrera, pero la verdad es que dominio de los Lamborghini primero con Albert Costa y luego con Norbert Scheller, con otra pareja. Él hablaba de dos carreras, cinco vueltas antes del safety car y posteriormente tras el safety car que no incidió en principio tanto como pensábamos, sobre todo en cuanto a que pudimos completar los últimos cuatro minutos. Ahí vemos este Mercedes con Miguel Ramos sobre todo que nos dejó alguna duda porque también ayer no fue demasiado bien. Suponemos que en la máquina no ha ocurrido. Pero Stani al final ha ido bien, es decir que con ese coche ha ido bien, sin embargo vimos a Miguel Ramos muy lento, no sabemos si fue por un juego neumático defectuoso, por algún tipo de problema distinto. Este es el coche que ha decidido ese safety car al final de la carrera y se quedó, no pudo salir. Y ese es el que nos ha hecho esa mini carrera de tres vueltas al final que le ha dado una salsa especial a la carrera aunque no ha cambiado mucho lo que es el resultado y la presentación. Y esa es la pelea final entre Siedler y Alto E, que se ha decidido con una diferencia finalmente de medio segundo en beneficio del nuevo Siedler, el compañero de Michael Grenier. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!